Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un poquito diferente, aquí tenemos otro plano, esto es lo que suelo tener yo como base de operaciones, ¿no? Y bueno, quiero hablaros un poquito de algunas funciones que tiene lo que es el ecosistema Xbox, ¿vale? Ya os he hablado de ello en alguna ocasión, a lo que yo me refiero, ecosistema Xbox. Vamos a verlo aquí, un claro ejemplo, un pequeño ejemplo, y estas son cosas que nos beneficien a los usuarios, son estas cosas que no se suelen decir en las reviews, en los análisis, de cara a Xbox Series X, Series S, creo que son cosas que tenéis que saber, que podéis hacer con la consola, como usuarios que sois, así que vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Como estáis viendo por aquí, tenemos la biblioteca completa, y hace muy poco han añadido el EA Play, ¿vale? Lo tenemos por aquí, y es todo el catálogo de EA Play añadido a la suscripción de Game Pass Ultimate, ¿vale? Cuando tenemos Game Pass Ultimate pagado, pues podemos acceder a los juegos de EA Play directamente. Tenemos los propios juegos de Game Pass, los tenemos por aquí, tenemos los juegos que regalan con el gol, y todos los juegos propios, los juegos que ya teníamos comparados, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver un claro ejemplo, lo tenemos por aquí, voy a poner un juego, y vamos a ver Forza Horizon 4, ¿vale? Vamos a hablar de esto, de estas características que digo yo que son geniales. Tenemos el Game Pass, empezamos Forza Horizon 4, vamos a esperar a que cargue, y vamos a seguir, ¿vale? Pues tenemos por aquí, voy a coger el mando, tenemos por aquí ya cargado Forza Horizon 4, como sabéis, juegazo de coches, buenísimo, el mejor de la generación. Vale, vamos a que nos cargue el perfil, y muy rápido para que veáis cómo va el juego, ¿vale? Esto es una tele 1080p, tengo un Xbox One S, seguramente cuando pueda, cuando haga el unboxing de Xbox Series X, seguramente dé el salto en una televisión 4K, ya hablaremos, ya veré, ya enseñaré el unboxing de Xbox Series X, cuando me llegue, ya veremos cuándo, nada, espero que pronto. Y bueno, aquí nos está cargando, vamos a ver la zona, vamos a ver el mapa, voy a correr un poquito para que veáis cómo va el juego. Vale, pues ya estamos aquí, ya aquí estamos viendo el juego, se ve increíble, como digo, uno de los mejores de la generación, y esto es por el Game Pass, ¿vale? Es un juego que tengo por el Game Pass, si lo tienes comprado, pues sin ningún problema lo empezarías y ya está. Esto que quiero decir con esto, es que tienes el catálogo entero de juegos de Microsoft, ¿vale? Y esto se va ampliando cada vez más, como ya sabéis, Forza Horizon 4, increíble, ¿verdad? Un gran juego. Ahora simplemente para que lo veáis en pantalla, hay una pantalla grande, que para no ser 4K se ve increíble, no me lo imagino a 4K 60 frames, esto tiene que ser una gozada, lo tengo que decir. Y bueno, esto simplemente, como decía, para que veáis el tipo de juegos, juegos de Game Pass muy variado, tenemos el catálogo de EA Play, tenemos los juegos que regalan con el God, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cambio, y rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? De manera muy rápida, dejamos la videoconsola, ¿vale? Salimos de aquí, nos vamos a inicio, y salimos. De manera muy rápida, nos pasamos al PC, como estábamos viendo aquí, otra de las cosas que tiene el Game Pass, una de las claves que tiene el Game Pass, que estás jugando también, puedes jugar al catálogo de PC. Tienes un catálogo enorme con juegos de PC, estabais viendo, tenía el mando, estaba jugando a Forza Horizon 4, de manera muy rápida, muy sencilla. Llego, conecto el mando al ordenador, ya me está cargando Sea of Thieves, y nos vamos a poner a jugar al Sea of Thieves de PC, de manera muy, muy rápida, muy sencilla. El salto, como habéis visto, ha sido rapidísimo. Cierra sesión aquí, te pones a jugar aquí, vamos a esperar a que cargue, y vamos a verlo. Ya, aquí estamos, vamos a jugar directamente, voy a empezar con el teclado, para que veáis también lo que es la compatibilidad. Es muy sencillo poder jugar con un mando o con el teclado. Directamente le damos a jugar, sin ningún problema con el teclado, empieza a cargar el juego, y vamos a ver cómo se maneja, veréis sin ningún problema, cómo cambio del ratón y del PC al mando. Vale, pues ya estamos aquí, aquí nos ha cargado, estamos empezando en Sea of Thieves, como sabéis, la nueva actualización empieza así, te levantas de la mesa, coges un sobre, vamos a ver, de manera muy rápida, como estabais viendo, hace un momento estaba jugando en la consola, al Forza Horizon 4, salto al PC, empiezo a jugar con el PC, ¿vale? Y estamos viendo, muevo con el ratón, muevo con el teclado, sin ningún tipo de problema. ¿Que me apetece jugar con el mando en PC? Por supuesto que puedo, es una de las grandes virtudes que tienen los mandos de Xbox, que de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Puedes jugar a los videojuegos de PC. Va sin ningún problema, va sin ningún tirón, está perfectamente optimizado, están muy bien optimizados estos videojuegos. Otra de las opciones que tiene, que son buenísimas, bueno, pues en este caso concreto yo he comprado, ¿vale? Tengo Sea of Thieves comprado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, puedo jugar, me han dado el Play Anywhere, ¿vale? Tiene una opción que se llama Play Anywhere. Esto significa que puedo jugar tanto en PC como en videoconsola. Tengo una copia del juego en consola y otra copia en PC. ¿Esto qué significa? Que aparte de eso hay crossplay con PC. Yo ahora mismo podría, al tener el juego comprado, una persona jugar desde aquí con su cuenta y yo jugar al Sea of Thieves con él desde mi consola. Vamos a verlo de manera muy rápida, voy a prepararlo y os lo enseño para que veáis cómo se puede conectar y cómo hay crossplay sin ningún problema entre consola y PC. En algunos juegos como Sea of Thieves. Pues aquí tenemos ya cargado el juego en los dos sistemas, tanto en consola y en PC. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como visteis, cambié el mando, simplemente fue conectar aquí y empezar a utilizar el mando. ¿Para volver a la consola? Lo mismo. Desconectamos, que a mí me parece la forma más sencilla de tenerlo en PC con un cable. Utilizamos el botón, ahí empieza a parpadear, pulsamos este, emparejamos el mando y tan sencillo como eso. Volvemos a utilizar el mando en la videoconsola. Estamos en la videoconsola y aquí tenemos, ¿vale? Al personaje que tenemos por aquí en el ordenador. Aquí nos estamos viendo en un lado, en otro, ¿vale? Y sin ningún problema. Esto como digo, viene porque el juego al estar comprado, al tenerlo comprado, ¿vale? Voy a salir de aquí para enseñaros también otra opción que tenemos que es buenísima, ¿vale? Voy a salir de aquí. Pero como decía, el juego a tenerlo comprado, podemos utilizarlo en el PC. En el PC, como muchos sabéis, no requiere de Game Pass, no requiere de Gold para poder jugar en línea. Al tenerlo comprado, cualquier usuario puede acceder a ese videojuego, ¿verdad? Cualquier usuario que tengamos registrado en el ordenador, ojo. Entonces podemos hacer crossplay sin ningún problema. Con total seguridad podemos jugar entre los dos sistemas mediante el crossplay. Es una opción que nos viene bien a todos los usuarios. Yo, por ejemplo, he jugado con mucha gente de PC, han sido thieves, gente de consola, ¿vale? Gracias al crossplay, y oye, jugamos perfectamente, gracias a la optimización y esa idea, esa política de crossplay. Como digo, increíble, sí o sí, en este caso yo incluso lo tengo comprado, se puede jugar en PC con cualquier usuario, desde cualquier usuario, y al tenerlo comprado lo puedo jugar en consola. En el caso del Game Pass, bueno, pues este usuario, si fuéramos a jugar así, necesitaría pagar su propio Game Pass. Por lo tanto, creo que es importante saber que si compras el juego, tienes ambas versiones. Consola, PC, y con otro usuario podrías incluso jugar a ambos jugadores. Está bastante bien. Otra de las opciones que hay, que esto es bastante nuevo, es el Project X Cloud, ¿vale? Lo que sería el juego en la nube. Y esto es buenísimo, yo lo he probado hace muy, muy poco, y tengo que decir que es buenísimo, ¿vale? Voy a poneros por aquí un pequeño ejemplo de cómo va. Tengo por ahí incluso, de ojo, echado a un Razer Kishi, ¿vale? Es un periférico para poder jugar en condiciones óptimas, a lo que sería el X Cloud, en telefonía móvil. Voy a intentar traerlo, ¿vale? Voy a intentar traerlo, hacer un unboxing y enseñaros lo mejor, ¿vale? Y tengo que decir que en el tema de latencia con el mando, es espectacular. Prácticamente, si lo conectas por Bluetooth a un mando, no tiene prácticamente latencia ninguna. Yo lo que estoy es conectando un videojuego que tiene la opción de jugar en modo táctil, ¿vale? Puedes jugar en el modo táctil y una vez que lo tengamos, aquí lo estamos viendo, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, tal y como se ve, es el Tell Me Why, ¿vale? Y como estáis viendo, tiene opciones de control táctil. Os lo voy a enseñar por encima para que veáis cómo se puede ver, pero me parece increíble que tengas todas estas opciones, que de manera muy rápida, muy sencilla. Estuviera jugando hace un momento en la consola, de la consola paso al PC, del PC paso al móvil de manera muy sencilla y muy rápida. Voy a conectarme aquí un momentito, voy a seguir la partida y os voy a poner el video para que lo veáis cómo va en tema de calidad, que es muy, muy bueno. La verdad, me ha dejado impresionado. El tema del input lag con el mando prácticamente ni se nota, va perfecto, va muy, muy bien, muy fino. Y vamos a ver aquí, estoy continuando, va muy, muy fino el tema del input lag, ¿vale? Ya os lo enseñaré, si me hago con el Razer Kishi, pues os enseño el periférico, os enseño cómo va en comparación el input lag con un mando de Xbox. Ya lo veremos más en profundidad, pero bueno, esto como decías, es para ver las capacidades, las opciones que da el Game Pass Ultimate, ¿vale? Aparte de todo esto, hay muchísimas más ventajas, ¿vale? Tenemos el tema de las rewards, tenemos el tema de las recompensas con el Game Pass que nos dan, TLCs, nos dan códigos, hay un montón de cosas, ¿vale? También tiene algo parecido en la nube lo que es el tema de Apple, ¿vale? Aquí os estoy enseñando cómo empieza el video. Apple tiene algo parecido, pero lo que convierte es tu consola, tu Xbox, en un servidor, ¿vale? Y te inutiliza la consola, tienes la consola encendida y tú puedes jugar de manera remota, como estás viendo aquí en tu teléfono. Simplemente es lo más parecido que tenemos al Project xCloud en Apple, ¿vale? En iOS. Y oye, está bastante bien, es una función bastante, bastante guapa, pero lo que tenemos por aquí es el táctil, ¿vale? Este tiene controles táctiles y va bastante, bastante fino, todo hay que decirlo, ¿vale? Aquí tenemos, es un poquito complicado, ¿vale? Está viendo cómo gira la cámara, está girando la cámara y sin ningún tipo de problema. Tiene los controles táctiles, ¿vale? Y sin ningún problema puedes jugar. Está bastante bien, va perfecto, hay que decirlo así, ¿vale? Va perfecto, no veo nada, tengo que decirlo, no veo nada, pero va muy bien, ¿vale? Lo que es el tema de la captura de pantalla, ya os lo enseñaré mejor. Sí, y si consigo, si consigo ese Razer Key, ¿vale? Pues ya os enseño, pues capturando la pantalla, cómo va con tema de fluidez y todo esto. Esto es simplemente las opciones que tenemos, ¿vale? El tema de pagar el Game Pass Ultimate, pues es lo que te permite. Estas son las opciones, creo que como usuario tenemos que conocerlos. Yo hace muy poquito que no sabía ciertas cosas, ¿vale? Como por ejemplo el tema de Apple, que se podía hacer un streaming, ¿vale? Conviertes tu consola en el servidor y tú desde el teléfono, desde Apple, es lo más parecido que tenemos a eso, al Project X Cloud en iOS, ¿vale? Esto si queréis ya lo puedo enseñar, como digo, en ese unboxing de Razer Kishi y ya hablaremos más sobre todo eso. Esto es simplemente para enseñaros las opciones. ¿Qué opciones tenemos a la hora de comprar Game Pass Ultimate? ¿De tener un ecosistema Xbox? Pues estas son las ventajas. Las ventajas de tener este ecosistema Xbox. Poder jugar en la consola de manera muy fácil, muy rápida, saltas al PC, luego que te tienes que ir, saltas al móvil y sin ningún tipo de problema. Retomas tu partida, sigues en el punto exacto. El tema del Play Anywhere, es decir, comprar el juego y tenerlo en Xbox y tenerlo en PC. Como estáis viendo, también abre muchas ventajas, porque con una sola vez que compras el juego, una persona juega en una consola y otra persona puede jugar en PC. Esto hay que añadirle Smart Delivery, hay que añadirle un montón de historias que ya veremos en un posible, en un posible no, que me tiene que llegar en estos días, en un unboxing de la serie X. Y ahí pues hablaremos de Smart Delivery y todo esto, todas esas ventajas. Simplemente es un pequeño vídeo diferente, ¿vale? Para enseñaros lo que es el ecosistema Xbox. Las ventajas que tiene, de manera muy rápida, muy sencilla, puedes saltar de jugar de una consola a un PC a un móvil, puedes tener crossplay, jugar con amigos entre consola y PC. Increíble. Ahora con el tema de los móviles, ¿vale? Pues jugar a un juego en tu móvil, gracias a la nube, y estás jugando con un amigo que está jugando en PC y otro está jugando en la consola. Es decir, abre una cantidad de oportunidades tremenda. Y bueno, desde aquí decir estas bondades. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.